Hola, ¿qué tal? Yo soy Concepción Quintana y me da gusto que esté con nosotros en Informativo Guas, el programa que busca llevar a usted logros y avances de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Iniciamos. La salud humana está estrechamente ligada a la salud animal, así lo afirmó el doctor Narro Robles al participar dentro del Congreso Internacional de Higiene Animal. Con la finalidad de trabajar conjuntamente en beneficio de la salud de la población sinaloense y dar oportunidades de formación a los estudiantes del área de la salud, la Universidad Autónoma de Sinaloa, representada por su rector, doctor Juan Elofe Guerraliera, y la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a través del doctor José Narro Robles, firmaron convenio de colaboración. En los tiempos actuales es vital que podamos hacer un uso más eficiente de los recursos disponibles y sumar capacidades que permitan multiplicar los resultados. El secretario de Salud, José Narro Robles, manifestó que este es un acto simbólico, un acto de voluntad que conlleva un enorme compromiso de trabajar unidos para servir a la población del Estado. Para todos los estudiantes universitarios que tengan que ver con la salud, tenemos que encontrar una forma de darles un espacio en el pregrado y en el posgrado, lo decía el señor rector, para ser un espacio para el avance del conocimiento. Universidad Autónoma de Sinaloa Con esto, el secretario de Salud del Gobierno Federal hizo el compromiso de seguir trabajando por la salud humana y en este mismo tenor, la Secretaría de Salud Federal y la Universidad Autónoma de Sinaloa firmaron convenio de colaboración. Con la finalidad de trabajar conjuntamente en beneficio de la salud de la población sinaloense y dar oportunidades de formación a los estudiantes del área de la salud, la Universidad Autónoma de Sinaloa, representada por su rector, doctor Juan Elofe Guerraliera, y la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a través del doctor José Narro Robles, firmaron convenio de colaboración. A partir de este documento se podrán establecer acciones que faciliten la prestación del servicio social, campos clínicos e internado médico de los alumnos de las escuelas y facultades de nuestra institución. Así mismo se promoverán actividades deportivas, cursos de servicios y prestaciones a la comunidad, especialmente en zonas marginadas. Como se puede apreciar, es una alianza con un enfoque ganar-ganar, pues se beneficia a la Universidad, la Secretaría de Salud y desde luego y principalmente el objetivo, la población sinaloense. El secretario de Salud, José Narro Robles, manifestó que este es un acto simbólico, un acto de voluntad que conlleva un enorme compromiso de trabajar unidos para servir a la población del Estado. Para los estudiantes, todo el apoyo. Lo que hagamos en favor de nuestros jóvenes, lo vamos a recibir adelante. Y en el caso de las profesiones de la salud, de manera inmediata y directa, y servicios para nuestra sociedad. Universidad Autónoma de Sinaloa Sin lugar a dudas, esta es una de las tareas que el Rector Coneológico Guerraliera está haciendo para lograr la consolidación de nuestra institución. Y en este sentido, la Universidad firmó convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Baja California Sur. En los tiempos actuales de restricción en el presupuesto de las universidades que ponen en riesgo la cobertura, la equidad, la inclusión y la calidad de la educación, es muy necesario tejer redes, relaciones, vinculación y sobre todo potencialidades de las diferentes instituciones, planteó el Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Dr. Juan El Ojo Guerraliera, al firmar convenio de colaboración con su homólogo de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Dr. Gustavo Cruz Chávez. Va una serie de propuestas que nos va a permitir intercambiar aquellos aspectos en los que estamos fortalecidos. Es estancias de docentes, de alumnos, poder desarrollar investigaciones de manera conjunta, participar en programas comunes que nos permitan aspirar a traer recursos para las instituciones. Guerraliera presaltó también que solamente si se comparten experiencias entre las instituciones, se podrá arribar a conocimiento nuevo, mucho más robusto, más fortalecido y que permita resolver problemas que aquejan hoy a la sociedad. El Rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Gustavo Cruz Chávez, al hablar de los objetivos de este convenio, señaló que uno de ellos es la búsqueda de programas educativos en conjunto y que se puedan dar las dobles titulaciones, pero sobre todo les interesa mucho aprender de la Universidad Autónoma de Sinaloa y sus 144 años de vida. La Autónoma de Sinaloa, la Universidad, cuenta con programas educativos que están reconocidos por su buena calidad y que eso es lo que nosotros queremos replicar. Queremos brindarles a la razón de ser de nuestra institución, que son los jóvenes, las presentes y futuras generaciones, programas educativos que cuenten o hayan sido evaluados y que sean reconocidos por su buena calidad y así como también en su momento los programas de posgrado. La Universidad Autónoma de Sinaloa cuenta con grandes fortalezas de cara también a sus procesos de gestión, gestión institucional y también en lo que tiene que ver con la vinculación, la difusión y extensión de la cultura. Universidad Autónoma de Sinaloa Y siguiendo con este trabajo de vinculación que se hace en nuestra universidad, especialistas chilenos exhortan a médicos y estudiantes a combatir la obesidad en México. Especialistas chilenos exhortaron a endocrinólogos, nutriólogos, psicólogos, cirujanos, anestesiólogos, doctores generales, quinesiólogos y estudiantes de la Facultad de Medicina de la UAS que asistieron a la primera jornada chileno-mexicana de cirugía bariátrica y metabólica a trabajar en equipo para abatir la epidemia de obesidad que tenemos en nuestro país. Marcos Berri, cirujano bariátrico de la Clínica La Conde de Santiago de Chile, compartió por su parte lo siguiente. Cómo trabajar en equipo, cómo llegar a la comunidad y cómo educar a nuestro paciente. Eso es lo principal, intercambiar experiencia en cirugía bariátrica. Esto le pidió a la comunidad médica por su parte, Lionel Urrutia, cirujano bariátrico, también de la misma Clínica La Conde de Santiago de Chile. Tomar conciencia de que la obesidad es una epidemia, que la mejor manera de tratarla es la prevención. En su mensaje de bienvenida a los asistentes a esta primera jornada chileno-mexicana de cirugía bariátrica y metabólica, el coordinador del Centro de Investigaciones y Docencia en Ciencias de la Salud, Carlos Corona Zapien, le recomendó tomar muy en cuenta el llamado que están haciendo los especialistas a trabajar en conjunto para poder abatir la epidemia de obesidad que está afectando a nuestro país. Con imágenes de Sergio Rubio, Alberto Morones para Informativo UAS. No cabe duda que la sana alimentación nos lleva a una vida saludable. Vamos a un corte y enseguida continuamos. El Secretario de Salud del Gobierno Federal, Dr. José Narro Robles, felicita a la UAS por la organización del 18º Congreso Internacional de Higiene Animal. Es un gran esfuerzo y sin duda algo muy importante para la salud, para la higiene animal, pero para la salud de los seres humanos, para la producción de alimentos. Felicidades una vez más a esta gran Universidad Autónoma de Sinaloa por su capacidad organizativa probada muchas veces. Consolidación 2017. Al recibir a nombre de la UAS los reconocimientos otorgados por haber obtenido el segundo lugar en el medallero y el octavo en puntuación de la Universidad Nacional 2016. Un reconocimiento al esfuerzo que hacen los alumnos en el área deportiva, los entrenadores, la institución, las familias que tienen a sus hijos estudiando y que hoy, bueno, no lo decimos nosotros. Hay una gran labor deportiva. No hemos querido descuidar el aspecto deportivo ni el aspecto cultural. Consolidación 2017. Y continuando con la información institucional, la Facultad de Arquitectura llevó a cabo coloquio en el marco del Día Mundial del Agua. El 22 de marzo está destinado para conmemorar el Día Mundial del Agua y este año la Organización de las Naciones Unidas hizo énfasis en la temática sobre aguas residuales. Así lo dio a conocer Jorge Estrada Álvarez, director de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa, durante su participación en el coloquio Uso Sostenible y Eficiencia del Agua, Retos y Perspectivas en Sinaloa. El director enfatizó que en este coloquio existe una temática muy rica donde se enmarcan recomendaciones sobre reglamentos y leyes que protegen a este recurso natural. Está asentamientos humanos, está la parte del derecho, está la constitución, está el cumplimiento de la normativa de las leyes ambientales últimamente en que nos están invitando, se están reglamentando para que el agua así como sea recibida sea regresada a las fuentes. Por su parte, el maestro Leonardo Ayala Valdenegro, representante de los cuerpos académicos, ciudad y región, comentó que el principal reto de la humanidad es el de conservar, preservar y manejar adecuadamente el recurso hídrico fundamental para la vida en el planeta. Que no es precisamente renovable, que por lo tanto tiene su capacidad, su límite máximo de servicio y eso tenemos que atenderlo de manera urgente. Urgente me refiero a no, no dejar de abordar como un tema prioritario en el que hacer de la vida del hombre. Con imágenes de Heidi Cázares, para Informativo UAS, Miguel Rodríguez. En la Dirección de Prestaciones Sociales se refuerzan acciones para brindar seguro facultativo a estudiantes que estén por ingresar a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Prepara la Universidad Autónoma de Sinaloa por medio de la Dirección de Prestaciones Sociales al personal del área de servicios escolares y directores de diferentes unidades académicas. Esto con el compromiso y la responsabilidad de otorgar el seguro facultativo a estudiantes que están por ingresar a la UAS y llevar un control de afiliación. Tenemos una capacitación con ellos y con los directores de cada unidad para que ellos pasen la voz y para que ellos tengan la información de cómo accesar a la página del seguro social y que cada esos aspirantes o esos que van a ingresar, esos que se van a inscribir, ya tengan su número de afiliación al momento de ir e inscribirse. En cuanto a las facultades que han recibido la capacitación. Nosotros ya iniciamos la capacitación aquí al sur, en Mazatlán, con todos los encargados de servicios escolares. Estuvieron como 60 personas encargadas de servicios escolares y algunos directores de las unidades académicas, al cual se les dio una capacitación de en qué consiste todo esto de la afiliación, cuáles son los beneficios, las grandes ventajas que se llevan con esto, tanto en lo de su seguro social, porque es importante que tengan una cultura que el estudiante tiene que revisarse, checarse cada seis meses. Con imágenes de Aurora Díaz para Informativo UAS, América Castro. Sin lugar a dudas, este es un apoyo histórico que hace nuestra universidad en beneficio de los estudiantes. Y en otro orden de ideas, tenemos que alumnos de la Escuela de Artes Plásticas llevaron a cabo el primer concurso Arte y Agua. Se puso en marcha el primer concurso de Artes Plásticas Arte y Agua, organizado por la Universidad Autónoma de Sinaloa a través de la Unidad Académica de Artes Plásticas, en coordinación con Operación Ambiente IAP, Institución de Asistencia Privada, teniendo como galería el espacio de la Plaza de la Obregón. Esta exposición se planteó para reflejar el tema del problema del agua que estamos teniendo actualmente. Para incentivar la participación de los estudiantes de la Escuela de Artes Plásticas, se hizo como concurso, dando tres primeros lugares y cinco menciones honoríficas. También es para incentivar la proyección de los estudiantes y para dar a conocer lo que es la visión y misión de la Escuela de Artes Plásticas. Por su parte, la directora de Operación Ambiente, Clarisa Guillén Parra, destacó que los artistas manejaron una temática libre en sus obras. Es una doble función porque al mismo tiempo que invitas a la ciudadanía a acercarse al arte, involucras al arte a hacer conciencia para el cuidado y uso responsable del agua y también los alumnos de la Escuela de Arte consideramos importante se involucren en la problemática social. Participaron en la exposición más de 20 estudiantes de la Licenciatura en Artes Plásticas, con técnicas como el grabado en relieve, óleo, acuarela, técnica mixta, fotografía, escultura e instalación. Para Informativo UAS, Aurora Díaz. Es de suma importancia que nuestros alumnos creen esa conciencia del cuidado del agua. Vamos un corte y enseguida continuamos. El Secretario de Salud del Gobierno Federal, Dr. José Narro Robles, felicita a la UAS por la organización del 18º Congreso Internacional de Higiene Animal. Es un gran esfuerzo y sin duda algo muy importante para la salud, para la higiene animal, pero para la salud de los seres humanos, para la producción de alimentos. Felicidades una vez más a esta gran Universidad Autónoma de Sinaloa por su capacidad organizativa probada muchas veces. Consolidación 2017 Al recibir, a nombre de la UAS, los reconocimientos otorgados por haber obtenido el segundo lugar en el medallero y el octavo en puntuación de la Universidad Nacional 2016. Un reconocimiento al esfuerzo que hacen los alumnos en el área deportiva, los entrenadores, la institución, las familias que tienen a sus hijos estudiando y que hoy, bueno, no lo decimos nosotros. Hay una gran labor deportiva. No hemos querido descuidar el aspecto deportivo ni el aspecto cultural. Consolidación 2017 El Festival Cultural Interfaz que organiza la UAS y el Issste se llevará a cabo a partir del miércoles 29 de marzo. Con una gran variedad de eventos artísticos y académicos, el próximo miércoles 29 de marzo dará inicio la cuarta edición del Festival Cultural Interfaz, el cual es organizado por la UAS y el Issste Delegación Culiacán. Es un apoyo que nos estamos dando de manera mutua, este intercambio de actividades con nuestros espacios universitarios, no solamente para nuestros universitarios, sino con apertura al público en general, donde los eventos son totalmente gratuitos. Hay talleres, hay exposiciones, presentaciones de libros, mesas de debate, talleres desde poesía, de video y que están realmente a la posibilidad de cualquier persona. En conferencia de prensa, María de Jesús Rendón Ibarra, titular de la Coordinación General de Extensión de la Cultura y los Servicios de la UAS, junto a representantes del Issste, informó que gracias a los buenos resultados que se han tenido con este festival, la Casa de Estudios estrechará lazos con el Issste. Debido a este gran éxito que ha tenido Interfaz aquí en la universidad, pues el rector ya está, nuestro rector Juan Elogio Guerra, pues está también por firmar un convenio con Issste, que yo creo que será de gran beneficio para toda la comunidad, no solamente universitaria, sino en general. En esta reunión con los medios de comunicación, se dio a conocer que la inauguración oficial del evento será el miércoles 29, en punto de las 19 horas, en la plazuela Antonio Rosales, en donde se estará presentando la agrupación veracruzana La Manta, los cuales conjugan varios estilos, entre ellos la música tradicional mexicana y el jazz. Con imágenes de César Uriarte, reportó para Informativo UAS, Concepción Quintana. Lo invitamos a que aproveche todas estas actividades programadas en el festival, ya que serán totalmente gratuitas. Y dentro de la información tenemos que la universidad será sede de reunión de la red académica de colaboración para la investigación e intervención en psicología de la salud. Este jueves 23 de marzo del año en curso, la Facultad de Psicología de la UAS será sede de la cuarta reunión de la red académica de colaboración para la investigación e intervención en psicología de la salud, que reunirá aquí a especialistas de diferentes estados de la república. La conferencia magistral que va a tener esta reunión está a cargo del doctor David Werner, quien es una personalidad importante en salud comunitaria, en rehabilitación basada en la comunidad a nivel mundial. Entre los especialistas que estarán presentes en la reunión, Carranza Aguilar mencionó los siguientes. Participan ahí cuatro cuerpos académicos, el cuerpo académico de salud y calidad de vida de la Facultad de Psicología de la UAS, el cuerpo de psicología de la salud que es de la Universidad de Guadalajara, el grupo de investigación mente-cuerpo de la Facultad de Psicología de la UNAM y el área de procesos psicosociales de los fenómenos colectivos de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Con imágenes de Sergio Rubio, Alberto Morones para Informativo UAS. Seguramente estos dos días de actividad serán de gran beneficio para los participantes. Y en otro orden de ideas, anestesióloga del CIDOX comenta sobre lo que es la analgesia epidural. La analgesia epidural en el trabajo de parto es una técnica que se utiliza frecuentemente y es recomendada por los especialistas porque disminuye el dolor casi en un 100%. Se llama epidural porque es en el espacio donde va colocado el medicamento, se pone en la espalda, antes de eso se realiza una limpieza para evitar introducir algún germen dentro de la columna y allá adentro se deja lo que es el medicamento y una pequeña manguerita muy delgadita que nosotros le llamamos catete, por el cual se va a pasar el resto de la dosis del medicamento y ese va a ocasionar a partir de unos 15 o 20 minutos después que haya una disminución del dolor. Indicó que de cada 10 mujeres con trabajo de parto que llegan al Hospital Civil de Culiacán, 7 aceptan se les suministre. Tiene la ventaja de que le va a permitir que la experiencia del parto sea una experiencia más feliz y menos dolorosa y traumática y también al bebé como mencionamos le ayuda en cuanto a su aporte de oxígeno que va a recibir, va a ser mejor ya que la mamá no va a estar respirando tan frecuentemente por el mismo dolor que ocasiona el trabajo de parto. Con imágenes de César Uriarte, reporto para Informativo Guas, Concepción Quintana. Es así como finalizamos una emisión más de su programa Informativo Guas. Lo esperamos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!